La idea surgió un poco viendo, yo creo, el trabajo que hacen los aborados todos los años, para respaldarnos y estar aquí con nosotros cada partido. Y aprovechando que teníamos un parón en la Liga por la Copa, nos reunimos y llegamos a la conclusión de que era ideal la fecha para hacer un acto, para agradecer un poco a nuestros abonados todo lo que hacen por nosotros. Entonces surgió un poco la idea de involucrar mucho al equipo, a la cantera, que también son parte de nuestros abonados y fruto de eso ha salido yo con una actividad bastante divertida. Yo creo que tanto los concursos donde han participado jugadores de la cantera, jugadores de primer equipo y abonados, como el partido exhibición o el concurso de mates, que quizás ha sido lo mejor, la guinda del día, yo creo que han sido, primero, con un resultado de una acogida bastante buena, yo creo que han cubierto las expectativas que teníamos. Yo creo que destacar sobre todo el nivel que ha habido, un nivel muy alto, con mucho acierto, incluso, bueno, pues hay que destacar que el concurso de triple lo ha ganado un representante de la cantera, lo cual, bueno, pues, primero tendremos que seguir trabajando y luego, pues, evidentemente, felicitar todo el trabajo que se hace en la base. Todo el equipo, ¿no?, el cuerpo técnico, los jugadores, son los primeros que entienden que nosotros nos debemos a nuestra afición, a nuestros abonados, a los socios, a los aficionados y, bueno, pues hoy era un día para darle las gracias a todos ellos y creo que, bueno, como se ha podido ver durante más de dos horas, se lo han pasado muy bien. Bueno, pues yo creo que ha sido una buena iniciativa por parte del club, ¿no?, había que intentar acercar tanto al aficionado que se sintiese unido con el equipo y integrado con nosotros, ¿no? Yo creo que ha sido una buena iniciativa, ha venido bastante gente y, bueno, yo creo que tanto los muchachos de la cantera como el aficionado, pues yo creo que han disfrutado con este evento, ¿no? Yo creo que ha sido una buena iniciativa, ha venido bastante gente y, bueno, yo creo que ha sido una buena iniciativa, que ha sido una buena iniciativa, ha venido bastante gente y, bueno, yo creo que ha sido una buena iniciativa, que es un edificio que tiene que hacer el mario de falta de problemas, así que viene un tipo, que un tipo, que diesen va a hacer, y, bueno, yo creo que ha sido una buena iniciativa, ¡Suscríbete! Coconut tree we stay Watch as the night turns into day We let the fire be the light Skies that float tonight Fly me with your gentle sway Under the coconut tree You'll be chilling with me Making love to you in the beds So true made of sanity No place I'd rather be No one else I wanna please No one but you, who I got you Got the best of me Hey, usually I'll be gone Before the morning light But your eyes keep telling me It's not the case tonight You gon' make me stay You gon' make me stay You gon' make me stay Forever You gon' make me stay You gon' make me stay You gon' make me stay Forever Sing it to me, baby That melody When I hit the drum You gon' make me stay You gon' make me stay You gon' make me stay Baby, turn it up It's not the case tonight You gon' make me stay